Música Música Para remediar mis madres Música Música Abrimos de Michoacán Música 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 y 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 Música Ellos tienen la culpa de mi gran ilusión A ver que te recuerdo con todo el corazón Como estudiando mi amor sobre ti Música Mis grandes ojos tíos, ¿por qué serás así? Ay, 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 mis tiempos miramos Llorar y llorar de pedras los voy a condenar Porque por tus padeños no te puedo olvidar Porque estoy de alto, te abuso por el volví Y grabar tus ojos tíos, ¿por qué serás así? Música Música Que estoy de la culpa de mi gran ilusión A ver que te recuerdo con todo el corazón Como estudiando mi amor sobre ti Música 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 Música